hola hola qué tal mis amigos muy buenos días espero se encuentren bien cada uno de ustedes que dios me los bendiga es un gusto poder saludar desde aquí de la ciudad de lorenz massachusetts hoy en este día pues me encuentro en un hermoso río rando miren ve este río es muy hermoso él corre hacia allá y desemboca al mar entonces el propósito de este día es venir a buscar los stripes porque por esta época en el mes de mayo ellos suben para acá para el río se meten al río salen del océano para el río a buscar lo que es la carnada porque mucha carnada se mete a este río y entonces venimos aquí a buscarlos y lo vamos a tratar de agarrar con señuelo artificial aquí se usa popper y rapala el señuelo que más les parezca al pescado ese es el que van a van a agarrar y bueno también quiero presentarles al amigo víctor que él fue el que me hizo él me invitó a este lugar y la verdad muy hermoso este río se llama el merrimac y ahorita pues los va a saludar el amigo víctor que tal qué tal qué tal cómo están un gusto saludarlos aquí nos encontramos en el merrimac haciendo la pesca del striper yo ya vine antes aquí pero ahí le hice una invitación al amigo elvis que viniera a pasarnos un día bonito el día de hoy incluso hay un torneo aquí la pesca del striper es muy muy buena así que espero que los disfruten el vídeo pues gracias amigo víctor aquí les voy a mostrar la clase señuelos que se usan estos son los del amigo víctor miren este es un popper va que emita un macro miren ve miren todo esto es un gig ese es el que es gig ese va y miren de toda clase estos son buenos miren aquí hay otro emitando un macro estos otros y bueno este vamos a tratar de hacer los primeros lances este es el que yo voy a usar este está emitando un mino plateado con negro en el lomo miren ve así que si tenemos captura y se la vamos a dejar y también les voy a dejar ahí el link en el link les voy a dejar el nombre del canal del amigo víctor se llama el nombre se llama pesca a tu estilo así que si ustedes gustan visitar el canal de la y se los voy a dejar para que vayan y lo apoyemos porque de eso se trata amigo de apoyar los unos hacia los otros así que nos vemos pronto el mino que vamos ahorita voy a hacer los lances ok amigos vamos a hacer los primeros lances bien compañeros nos vamos a ir para el otro lado para que área de allá miren ve allá se ve que el agua corre menos corre menos entonces nos vamos a menear para allá aquí estuvimos probando y nada así que nos vemos bien como pueden ver ya estamos aquí de este lado hace un rato estuvimos allá ahorita vamos a tirar de aquí para allá Continuamos, continuamos Ahorita estamos probando un popper Amigos, amigos, miren ahí está el amigo Víctor con su primera captura Se le fue, miren, cayó Al nomás agarrar una yo se la voy a mostrar porque sí han estado cayendo Amigos, ahí traemos algo, yo creo que es una de las carnadas Ahorita les voy a mostrar la carnada que come el striper, miren, se soltó Se soltó, mi gente, pero la vamos a chequear, esa la logreña Yo creo que robada la traía, estoy usando esta lombricita, miren Las cigarrotas las muestro Hoy sí se las voy a lograr mostrar, mi gente Miren, ve Ahí está, miren, ahorita les las muestro Esta es la que anda buscando, el striper Es como una sardina ¿Cómo es que le llaman a esta? Sardina Como sardina, ¿no? Miren Y de la cola la agarré Miren qué grande Esta es la que come el striper, miren, ve Ay, se me va a ir Esta merito, ve Esta, pura plateada, pura machaca Se parece a la machaca La vamos a lavar Esta no le pasó nada Ay, se me fue Ay, que la me agarré Ahí está, miren, ve Esta es la machaca Algunos le llaman bunker Pero no creo que sea esta No es que no, ¿eh? Ahí está, miren, ve La vamos a liberar, que se vaya Que se vaya Pero tiene que caer un striper Otra carnada, amigos Otra Solo carnadas Están caendo, miren, ve Miren qué grande, ve Ok, amigos Ahí está, miren, ve Esta es la carnada Que anda cazando el striper Pero no querido No hemos podido sacar ni uno Es una Una plateada Que se parece a la machaca Ajá Oh, ahí está, miren, ve La vamos a dejar ir Que se vaya Miren, ve Seguimos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí anda, mira, amigo Víctor Cayó el primero Solo que te lo saqué con carnada Con carnada lo saqué Ajá ¿Será que a ti es la medida, no? Bien, va Bien, bien Vamos a medirlo Sí, yo creo que cargo un metro Ahí también Y ya se anda viendo Ahí creo que cargo uno Cargo usted, ¿no? Ahí estamos Aquí, cargo uno Estamos a medir aquí Sí, yo creo que ya pasa Este 28 mil cabal Cabalito Cabalito ¿La que sí? Ahí está Sí, cabalito 28 Ni más ni menos Ni más ni menos Esta hermosa captura del striper Estas las saqué con carnada Ahí está Miren, ve Muy bonito Striper Ahí lo tenemos Miren, amigos Este huele hermoso Striper de 28 cabal Tiene la medida La medida es de 28 Pulgada 31 Ahí está, miren, ve Lindo Striper, ve Miren, ve Muy lindo Así que continuamos Esta es la captura Del amigo Víctor Sin querer queriendo La grabé Él se venió un poco Para adelante Y por eso No me di cuenta Que él era El que llevaba Ese pescado Así que si quieres Ver la captura De él Ve al canal De él Que se llama Pescando No Pesca A tu estilo Juega un striper Muy grande Como de 32 33 pulgadas Ese pez Era grande Pero de mal Lamentablemente Estaba muy pasado De la medida Y tuvo que Liberarlo Eso pasa siempre En la pesca Cuando los peces No tienen la medida Toca que liberarlo Y Nos duele Liberar un pescado Así pero Toca, toca Siempre Hay que respetar Las leyes Así que Sigan disfrutando Ok amigos Esta es la carnada Que estoy usando Ahorita Ya probamos Con señuelos Y no quiso Entonces le estamos Poniendo Pedazos De De sardina Con eso Ahí viene otro Amigo Ahí viene otro Ahí estamos amigos Este animal Está peleando Bastante Tuvimos que usar Plan B No sé por qué Se soltó Mi don Victor Se soltó No se enganchó Bien Pero mire Lástima Pero allá Andan Si se soltó Ok amigos Se soltó Entonces Amigos Amigos Bueno Espero les haya gustado Esta pequeña aventura Que hemos tenido Que hemos tenido En este día Como pudieron ver Le volamos duro Con puro señuelo Y nada Nada Y de suerte Nos inventamos Algo ahí Que agarramos Una carnada La partimos En pedacitos Y estuvimos tirando Así con carnada Y logramos Tenemos que ir Aquí el amigo Elbis sacó Uno de 28 Exacto El amigo No sé cuánto Pero los muchachos Calcularon Hay como 35 Algo más Y no se puede llevar Lo liberamos Así que nada Pues Espero que les haya gustado El video Y hasta la próxima Gracias amigo Victor Ok amigo Así que como dijo El amigo Victor Nos vamos a ver Hasta la próxima Se me cuidan Y bye bye